Así pasó, Abracadabra. Esta historia comienza en Salem a fines del 1600, donde un joven llamado Tackeray Vings despierta alterado por ver que su hermana Emily desapareció. Entonces la ve corriéndose a una cabaña de brujas y sale tras ella. Al llegar, Tackeray observa a tres hermanas brujas y se esconde, mientras la mayor, llamada Winifred, habla con su libro mágico para preparar un hechizo junto a la hermana Mari. El joven se infiltra en la casa y ve cuando termina la poción con la que intentarán absorber la juventud de Emily para que ellas recuperen la suya. Justo cuando iban a dársela, el joven se interpone para defenderla. Derrama la poción sobre las hermanas Sara y Mari, pero Winnie lo detiene con sus superpoderes y así pueden terminar el ritual. Las brujas unen sus manos y aspiran el alma de Emily hasta volverse jóvenes, mientras ella pierde su vida. Luego las brujas encuentran un castigo para Vings por haberlas atacado, así que hacen un hechizo que lo transforma en un gato para que viva eternamente cargando la culpa de no haber salvado a su hermana. Nooooo. En ese momento una multitud furiosa llega para ahorcar y quemar a las brujas, así que antes de morir las hermanas realizan un último hechizo que dice que ellas resucitarán cuando en una luna llena en la víspera del día de todos los santos, alguien virgen encienda una vela de fuego negro. 300 años después una maestra cuenta a sus alumnos esta historia, agregando que el gato Tackeray Pinks prometió proteger la cabaña para asegurarse que nadie invoque a las brujas. Pero en clase un joven recién llegado de Los Ángeles llamado Max Denison dice que todo eso es ¡Mentira! Hasta que su compañera llamada Allison le dice que en Halloween el espíritu de los muertos pueden revivir. Ahí a Max le llama la atención la chica, así que todo canchero le deja su número y la sigue después de clases para poder hablar, pero ella lo rechaza amablemente. ¡Pobre cosita fea! Mientras regresaba a casa, unos provocones algo idiotas molestan a Max y se queda con sus zapatillas, por lo que llega malhumorado a su habitación, detestando la mudanza al nuevo pueblo. Después mientras se relajaba pensando en Allison, su hermanita Annie sale de su escondite para pedirle que lo acompañe en Halloween a pedir dulces, pero al negarse, la niña se pone bastante pesada hasta que se ve forzado a ir con ella. Cuando buscaban dulces, llegan a una lujosa casa donde tienen cientos de chocolate, hasta que se dan cuenta que justamente aquella casa es de Allison, quien les ofrece un trago, y cuando intentaba ser amistoso con Danny, ella confiesa que a Max le gustan las boobies de Allison. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Generando así una situación un tanto incómoda. Para salir de eso, empiezan a hablar de la leyenda de las hermanas Anderson, ya que los padres de Allison mantenían su antigua cabaña como museo, hasta que los cerraron por cosas paranormales. ¡Qué miedo! Por eso Max sugiere que bañan ahí para intentar impresionar a la chica, pero esa hermana no quiere, así que le promete acompañarla al año siguiente en Halloween, y pues así la pequeña acepta. Al llegar, Max encuentra un encendedor y comienza a explorar la casa, mientras un gato negro los observa. Allison encuentra el libro encuadernado con piel humana, y Max descubre la vela de llama negra, pero cuando se le ocurre la genial idea de encenderla, el gato la ataca asustando a la chica. Sin embargo, esto no lo detiene, y al encender la vela, ¡Alan, qué pendeja deciste! las luces apagan, el piso empieza a temblar, y llegan las brujas resucitadas, quienes siguen con el plan de succionar las vidas de todos los niños de Salem. Winnie despierta el libro, y Mary le dice que huele niños, así que encuentran a Danny. Ella les cuenta que están en 1993 y bromea con las hermanas, pero cuando intenta irse, estas la capturan, forzando a Max a salir en su defensa. Pero Winnie lo derriba con sus rayos, así que Allison roba una de las escobas, golpea a Mary, mientras Danny y el gato atacan a Sarah y Winifred. Esto les da tiempo de escapar, y Max llama su atención inventando una supuesta lluvia ardiente que obliga a las brujas a buscar refugio. Entonces el gato salta sobre él, y revela que puede hablar, a lo que pide que se lleven el libro de hechizos, y huyen. Cuando las brujas descubren la mentira salen tras él, pero se sorprenden al ver las calles de asfalto, y las cinenas de los bomberos. El futuro es hoy, oíste viejo. Mientras tanto, Biggs lleva a los jóvenes hasta un cementerio, ya que es terreno sagrado, y las brujas no pueden pisarlo. Allí les señalan la tumba de un tal Billy Butcherson, quien era novio de Winifred, pero cuando descubrió que la engañaba con su hermana Sarah, Winnie lo envenenó, y le costió la boca para que no pudiera revelar sus secretos, aún estando muerto. Tengo miedo, güey. A todo esto, Winnie les deja claro a sus hermanas, que cuando salga el sol estarán muertas, así que deben apurarse a recuperar el libro para hacer la poción, y absorber las pibas de los niños antes del amanecer. Luego llegan volando al cementerio, donde Sarah intenta distraer a los chicos, mientras Winnie llama a su libro, pero es detenida por Pink, así que toman el libro y huyen, hasta que Winifred usa uno de sus hechizos para revivir a Billy como un zombie, para que los persiga. ¡Ay, cabrón! Max toma una rama para golpearlo, y le vuela la cabeza literalmente, pero no lo detiene, así que se esconden en una vieja cripta que los llevara hasta la calle. Mientras tanto, las brujas salen a conseguir niños, y tratan de adaptarse a la vida del siglo XX. En eso se topan con un autobús, donde el conductor coquetea con ellas, y hacen unos cuantos chistes, quizás no aptos para hoy en día. Dice ambos... niños. Eso podría llevarme varios intentos, pero no creo que haya problema. ¡Maravilloso! Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Para luego ofrecerse llevarlas. Después, mientras Sarah manejaba encima del conductor, los chicos encuentran la salida, y Vings pasa primero, pero el autobús pasa justo por ahí, atropellando al gato. ¡F! Aunque no, editor, no pongas el F en el chat, ya que los niños estaban bastante sad, pero se tranquilizan al ver que el Michi no puede morir. ¡Ay, qué susto! Las brujas se detienen al oler niños, y se bajan en el pueblo, pero confunden a los jóvenes con sus disfraces, por lo que solo ven criaturas extrañas. Y pues por aquello, cuando notan un hombre disfrazado del diablo, creen que se trata de su amo, y corren a lavarlo, por lo que este los invita a pasar. Por otro lado, Max intenta decirle a la policía todo lo que pasó, pero este no le cree nada, además de que solo era un hombre disfrazado de policía, y pues ahí cuando se va, le corta sin querer los dedos a Billy con su moto. En casa del supuesto diablo, este les presenta a su esposa, una mujer amarcada que no le interesaba Halloween, mientras unos niños roban las escobas de las brujas. Luego Winnie descubre los aparatos de cocina, maría la televisión, y Sarah baila con su amo, hasta que su esposa se pone furiosa, y las echa usando a su super bestia. A causa de esto, las hermanas descubren la existencia de los disfraces, y que el antiguo día de todos los santos se convirtió en Halloween, algo que no les gusta nada. Allison, Max y Danny entran a una fiesta para adultos, donde encuentran a sus padres en una fiesta para contarles lo que sucedió, pero ellos obviamente tampoco le creen una sola palabra. Las brujas llegan a la misma fiesta, así que Max suba al escenario para advertirles a todos que la leyenda era real, y señala a las hermanas, aunque ahí Winnie aprovecha los reflectores para cantar un temazo con el cual se adueña de la pista, y hechiza a todos los adultos en una de las mejores escenas de la película. Billy aparece para perseguir a los chicos, hasta que estos llegan a un callejón donde son acorralados por las brujas, pero se esconden en silencio y a Allison se le ocurre una idea. Por eso guían a las brujas hasta la escuela, donde las van llevando hasta encerrarlas en un horno gigante, para luego prenderle fuego. ¿Es tan cruel? ¿Qué me fascina? Luego los chicos festejan y vuelven aliviados a casa, donde Max adopta al gato Binx, mientras los adultos siguen bailando eternamente. Así Danny se queda dormida con Binx y Allison con Max, aunque no, no ponga los créditos aún, ya que las brujas sobrevivieron al fuego y siguen dedicadas a recuperar su libro. Esto se va a poner feo. Al rato se topan con los probucones que se burlan de ellas, así que los encierran en unas pequeñas jaulas, y Winnie trata de recordar la receta para la poción, pero como no lo logra, intentó gritarle para despertarlo. Allison y Max despiertan y tratan de usar el libro para buscar una manera de ayudar a Binx con su maldición, a pesar de que les dijeron que no lo abrieran. ¡Oh, qué montón de idiotas! Al hacerlo, este libera un faro de luz que llama la atención de las brujas, así que toman sus viejas escobas y vuelan hacia allí. Binx interrumpe para cerrarles el libro y advertirles sobre el peligro, pero las brujas ya están entrando a la casa sigilosamente. Allison siente que algo no está bien, así que toma algo de sal para protegerse tal como le dio en el libro, y ahí aprovecha a darse un casi besito con Max. Pero sí, la tranquilidad les dura poco, porque recuerdan que dejaron sola a Dani y al entrar a la habitación, descubren que las brujas secuestraron a la niña y recuperaron el libro. Allison se protege con la sal, pero las hermanas huyen destruyendo la casa y con Dani en sus brazos. Luego Sara usa su mágica voz de sirena para hipnotizar y atraer a todos los niños hacia la cabaña, mientras Mar y Winnie preparan la poción. Allison y Max llegan con la camioneta del papá de él, y justo cuando estaban por hechizar a Dani, Allison enciende las luces para hacerles creer que la salida del sol se adelantó una hora. Max libera a su hermana, rescatan a Binx, recupera sus zapatillas de los bravucones, derrama toda la poción y se largan. Las brujas despiertan al descubrir el engaño, y usan lo poco que les queda del hechizo para ponerlo en un frasquito, justo cuando estaban llegando los niños, pero deciden vengarse de Max, Dani y Allison, así que los persiguen en sus escobas hasta el cementerio. Allí Max juega con Billy, quien toma su navaja solo para cortar su boca cocida, y después insultar a Winnie por lo que le hizo, uniéndose así a Max para proteger a Dani. Billy esconde a Dani, Max se prepara con su bate, y Allison usa su círculo de sal, hasta que llegan las hermanas para el enfrentamiento final. ¡Que se armen los putazos! Winnie ataca a Max y le vuela la cabeza a Billy, mientras Allison pelea con Sarah, hasta que Winnie logra atrapar a Dani otra vez. Ellas los amenazan con robar el alma de Dani con la última poción, pero Bing salta sobre Winnie y la obliga a soltar el frasco, por lo que Max lo atrapa y la bruja lanza al gato contra una roca. ¡Maldito, maldito cerdo! En vez de romper el frasquito, que pues hubiese sido bastante inteligente, Max lo toma para sacrificarse por su hermana. ¡Eres un tonto, muchacho! Así que Winnie y Fred lo agarra para succionar su vida, pero él intenta defenderse, y sus amigos lo ayudan deteniendo a Mari y Sarah. Todo esto les da el tiempo suficiente hasta que sale el sol, por lo que Winnie lo logra robar la juventud de Max a tiempo, y al pisar el suelo sagrado, se convierte en piedra, mientras sus hermanas explotan volviéndose polvo. Ahora Billy se despide de sus nuevos amigos para volver a su tumba, y el gato Pinks muere al terminar su maldición, pero esto libera su alma y se aparece transformado en su forma original para agradecerles por haberlo ayudado. En eso el alma de su hermana Emily aparece para buscarlo, así que él se despide de Danny, y finalmente se van a descansar en paz. Abracadabra 2 Esta historia comienza en Salem en el año 1653, cuando Winnie y Fred Sanderson y sus hermanas eran todavía unas niñas, y estas le festejaban el cumpleaños a su hermana mayor, pero Winnie estaba muy preocupada, ya que el reverendo Trask le dijo que se está poniendo vieja, y ya debe casarse con un tal John Prignichet como su deber de mujer. Ahí sus hermanas le dan un regalo para intentar desdraerla, y la obsequian una araña enorme, justo cuando el reverendo golpea la puerta. Trask la obliga a arrepentirse por negarse al casamiento, pero ella se mantiene firme, ya que le gustaría casarse con Billy Butcherson. Sigue la amante de Sarah que conocimos en la primera película. Esto pone furiosa al reverendo, así que la destierra de Salem para siempre, y se lleva a sus hermanos con otra familia. ¡Maldito, maldito cerdo! Pero Trask entra en pánico cuando ve la araña, y las hermanas aprovechan aquel bug para poder escapar hacia el bosque prohibido. Una vez allí, las tres niñas intentan hacer su círculo relajante para no asustarse, justo cuando una voz canta una canción que hipnotiza a Sarah. Winnie la detiene, y una ave negra se convierte en la madre bruja que intenta atacar a Sarah, pero cuando la mayor interviene, la bruja se sorprende al notar que son diferentes. Esta les dice que se buscan su espacio sagrado para las brujas, y les entrega el famoso libro de hechizos como regalo para el cumpleaños 16 de Winifred. Ahí casualmente las hermanas descubren un hechizo de poder llamado Magica de Máxima, pero la madre bruja les dice que ese es un hechizo bastante peligroso que condena a las brujas que lo invocan, así que les hace prometer que nunca lo usarán. Madre bruja les dice que tienen suerte de tenerse las unas a las otras, ya que ella perdió a su clan, y tras esto, desaparece. Muy misterioso. Sí, bastante misteriosa la cosa, pero bueno, así las hermanas corren a usar el libro para vengarse al reverendo, y con esto incendian su casa, causando que se desespere. Y pues así ahora pasamos al Salem en la actualidad, donde el pueblo se prepara para la noche de Halloween, mientras una joven llamada Becca llega al colegio. Allí Boo la saluda a su amiga llamada Izzy por su cumpleaños número 16, y también la saluda a Cassie en un momento un tanto incómodo. Becca le dice a Cassie que festejarán como todos los años viendo pelis de terror, justo cuando el novio hueco de ella la interrumpe para llevarla con sus amigos, lo que deja molesta a Becca, ya que desde que empezó a salir con Mike, Cassie dejó de pasar tiempo con sus amigas. Ya en clase Becca intenta invitar a Cassie a su cumpleaños, pero se entra por Mike y ya organiza una gran fiesta en su casa donde invita a todos, menos a sus amigas. La decepción, la traición amigo. Ya que supuestamente quería hablarlo antes. ¡Es mentira! Sí, yo tampoco le creo mucho, tremenda traición. Cuando esto sucede, Max se sorprende, y durante el examen Becca se burla de él fingiendo hacerle un hechizo, hasta que se asusta, discuten, y el profesor Banana los manda con el director. En la feria de Halloween y se nota un cartel de Cassie con su familia, donde se nos revela que su padre es el alcalde del pueblo y tiene el apellido Trask, ya que su familia se remonta a la época de las brujas, y por eso es la fiesta favorita de éste. Aquel es un hombre que pues siendo sincero podríamos llamar como ¡Qué agradable sujeto! Y pues así éste saluda a Becca por su cumpleaños, y cuando le pregunta por Cassie, las chicas le mienten para ocultarlo de la fiesta en su casa. Y pues ahí el buen Trax les da unos folletos de su campaña para que lleven a la tienda de magia, y ellas se van. Una vez hay un hombre llamado Gilbert relata la leyenda de las hermanas Anderson, donde presenta el libro de hechizos cuando aparece un gato negro, aunque tranquilos que éste no es el buen Tucker y Binks volviendo a éste la muerte, literalmente, sino que éste es su gato negro para poder hacer la representación de toda la historia. Y pues ahí relata los sucesos de la primera película, mencionando que hace 29 años algunos juran que las hermanas regresaron, ya que la vela negra se consumió. Para después de esto promocionar sus velas con descuento. Y si un niño caldado por ahí se cagó de susto. Luego Gilbert, quien es bastante amigo con las chicas, habla con Becca, y le dice que las brujas obtienen su poder a los 16 años, así que le regala una vela cargada con magia muy poderosa. Y antes de irse, Izzy se lleva unas hojas que sirven para eliminar maldiciones. Así las amigas se van al medio del bosque para hacer su ritual de cumpleaños. Becca enciende la vela, Y juntas recitan un conjuro que hace que la vela cambie su fuego. Ellas se asustan y la apagan, pero después la vela se enciende sola con una llama negra. Ya valió madres. De fondo se escucha la canción hipnótica de Sara. El bosque se calma, El piso tiembla y la tierra empieza a romperse en dos, así que las chicas se esconden justo antes de que todo se oscurezca. Empiezan unos rayos, y las míticas hermanas Anderson vuelven a la vida con un tremendo temazo que ya nos tienen bastante acostumbrados. Y pues ahí la buen Izzy comprende que su amiga virgen, tal como dice la leyenda, encendió la vela en Halloween, así que salen corriendo. Pero no tan rápido, ya que las hermanas las atrapan para robar sus almas. Winnie llama al libro, pero este está atrapado a la tienda, a lo que Mari le recuerda como las derrotaron la última vez, engañadas por unos adolescentes. Esto le está tremendo idea a las chicas para salvarse, así que fingen ser mujeres de 40 que idolatran a las hermanas, y les cuentan sobre las cremas de ansiedad, y las llevan a una tienda para rejuvenecerlas. Buena idea Scooby. Las hermanas llegan al pueblo y se sorprenden al ver las luces LED de la tienda, y las puertas automáticas. Vega les dice que las almas de niños están en las cremas, digo, pociones del pasillo 4, así que ellas caminan de la mano con bastante estilo. Y cuando las jóvenes intentan escapar, no tan rápido nuevamente, ya que Mari aparece para llevarlas con ella. Las brujas comienzan a comer las cremas, sprites y mascarillas, mientras las chicas aprovechan una distracción para buscar sal de protección, tal como les había comentado su amigo Gilbert. Luego de un rato, las hermanas se ven en el espejo deforme, se asustan, y descubren el engaño, así que Winnie corta la luz, y persigue a Becca. Justo cuando la bruja iba a dispararle un rayo, Becca usa la sal, y huyen. ¡Corre! ¡No mires atrás! Las hermanas agarran algo para volar, por lo que Winnie usa una escoba, Sara una aspiradora, y Mari unos robots limpiadores. Mientras tanto, las chicas van furiosas con Gilbert por haberlas engañado, y hasta se emociona al ver que funcionó. Él libera y abre el libro, que libera el rayo de luz, y se disculpa por manipularlas para que enciendan la vela, ya que es un fanático de las Anderson. Estas llegan a la tienda, Gilbert se presenta, ¡Soy tu fan! Winnie recupera el libro, y Mari encuentra a las chicas, por lo que las encierran en el calabozo, usando un hechizo. Gilbert les confiesa a las brujas, que en el Halloween de 1993, resulta que pase que su sedica contense, que él era un niño que no le estaba pasando bien, justo cuando las vio volando, las siguió hasta el cementerio, y presenció su muerte. Tras esto, encontró al libro despierto, quien le enseñó a hacer otra vela, para traerlas de vuelta. Mari encuentra un folleto del alcalde Trucks, y se entera que es descendiente del reverendo, así que deciden invocar el hechizo de poder, a pesar de que el libro, intente evitar que lo hagan. Ahí Winnie le da al omitir las advertencias, para ir directo a la receta, que incluye cosas como, la cabeza de un amante, una araña petrificada, o sangre de un enemigo. Winnie fuerza a Gilbert a entregarles un reloj de arena, y cuando aparece el gato negro, ellas lo confunden con Tucker y Binks, pero Gilbert les dice que es su gato llamado Telaraña. Luego Winnie lo obliga a reunir los ingredientes del hechizo, en un tiempo límite, o si no morirá. Y bueno, por su parte, ellas irán a buscar una gota de sangre de su enemigo Trucks, y guardan el libro. Por su parte, las chicas se desesperan, y llaman a Cassie para advertirle, pero ella gracias a un oportuno hechizo, no puede no escuchar ni verlas, así que ahí se propone usar las hojas que se llevaron hace un rato. A todo esto, Gilbert va a buscar la cabeza de un amante, y se aterroriza al descubrir a Billy. Pero tranqui que le dice que no es malo, y que sigue despierto desde la primera película. Fue hace 84 años. Gilbert le dice que las hermanas volvieron, y lo engaña diciendo que hará una poción para matarlas. Además cuenta la leyenda de cómo murió, aunque a ella el Billy le dice que en realidad, solo le dio un beso a Winnie Fred, y eso arruinó su vida. Las hermanas llegan a la feria, donde el buen Trask hace fila ansioso para comer una manzana caramelizada. Ellas se sorprenden al creer que están ahogando a un hombre en un concurso de manzanas, igual que en los viejos tiempos. Mientras Izzy y Becca encienden las hojas, y con sus manos hacen un conjuro para escapar, donde las manos de Becca se ponen misteriosamente azules. Luego Becca llama a Trask para delatar la fiesta de su hija, y de esta forma alejarlo de las brujas. Tela Araña le señala a ella dónde está el libro, y cuando intentan llevarlo, este se resiste. A todo esto las hermanas suben a un escenario donde estaban dando un concurso de disfraces sobre las Anderson, y ellas confunden al público con sus adoradores. Cuando anuncian los ganadores, Sara festeja, pero otras se llevan el premio, así que Winnie les roba el trofeo, golpea a un jurado, y deciden hacer un hechizo al público para que busquen a Trask por ellas. De esta forma las Anderson se ponen en modo One Direction, a pesar de que nunca los conocieron obviamente, y con un verdadero hit, hipnotizan a todos los que se dirigían hacia el alcalde, mientras ellas se separan para buscarlo en sus escobas. Y si aquí Winnie encuentra una pareja quien está viendo la primera película, extrañamente, eso me confundo un poco. Gilbert y Billy siguen recolectando ingredientes, mientras Trask regresa a la feria por la manzana, luego de castigar a su hija por la fiesta. Las chicas van con Cassie, justo cuando ven a las brujas usando a Mike para encontrarlas, y ellas corren a esconderse, mientras Mar y Winnie se asustan al ver a una Alexa. El público hechizado encuentra a Trask, justo cuando consiguió por fin su manzana, y lo distraen con sus pasos de baile, causando que pierda al dulce, y se desespere. Pobre hombre. Las brujas descubren a Becca, pero ella las distrae fingiendo que tiene un ingrediente importante, hasta que sus amigas las encierran en un círculo de sal, que detiene todos sus poderes, y tras esto se van. A todo esto, Gilbert intenta dar puerta al reloj de arena, pero aquello no funciona, además de ser descubierto por Billy, quien se entera del embrujo, y que realmente no quería matar a las hermanas Anderson. La traición, amigo. Gilbert le pide su cabeza, ya que fue amante de Winnie, pero Billy le dice furioso que solo fue un beso, aunque al otro no le importa, le arranca la cabeza, y oye. Mientras tanto, Becca y Cassie discuten, ya que ellas la dejaron de lado, porque solo buscaba salir con Mike y sus amigos, quienes se burlaban de Becca y Cassie por gustarles la magia. Y pues ahí Mike se disculpa con ellas, ya que no se daba cuenta, y solo lo hacía para hablar de algo. Pobre, su papá debió ser retardado. Trax llega a su casa, y encuentra a las brujas en el garage, pero cuando estaba por saludarlas, casi lo detiene, haciendo que las Anderson descubran que es su hija. El alcalde habla furioso con las chicas por todo lo que pasó, ya que perdió la manzana, su hija hizo una fiesta a escondidas, y fue a una farmacia que no tenía luz misteriosamente. Por lo que se va a descansar. En ese momento llegan oportunamente los robot limpiadores de Mari, quienes limpian la sal, y las liberan. Me lleva la pitufichingada. Mientras las chicas hablan, las brujas capturan a Cassie, y Becca nota una energía extraña en sus manos, pero no tienen tiempo de pensar, y corren al bosque. Y pues si ahí el Mike se desmaya al ver el cuerpo sin cabeza de Billy. Gilbert prepara el altar para el hechizo, las hermanas llegan, Winnie vuelve a gozar la boca de Billy, recuperan el libro, y le sacan una gota de sangre a Cassie por ser descendiente de su enemigo. Luego la dejan atada de pies y manos, y se deshacen de Gilbert, mandándola a volar. Entonces comienzan con el hechizo de poder, mientras Isi ve las manos de su amiga, y comprende que al cumplir 16, obtuvo sus poderes de bruja, por lo que le pide que los use contra las Anderson. Becca distrae a las hermanas, mientras Isi rescata a Cassie, y cuando estaban por atacarla, sus amigas salen a defenderla, hasta que Susan les lanza un rayo, y descubre que se volvieron más poderosas. Winnie ataca a Becca, pero ella habla con el libro, y consigue quedarse con él. Luego va con sus amigas, y el libro le hace leer las advertencias del hechizo de poder, ya que cuando Winnie lo haga, perderá lo que más valora. Cuando llega a las brujas, Becca se defiende de los rayos, pero no es suficiente, así que le da la mano a sus amigas, y comparten el poder. Entonces Winnie Fred se va a terminar el hechizo sin el libro, justo cuando Becca descubre cómo detenerlas. Las hermanas invocan el conjuro, la vela negra se apaga, y festejan por fin, haber conseguido la inmortalidad. ¡Ay, qué miedo, yo me voy! Becca llega tarde, y le revela a Winnie que el hechizo le quitó lo más preciado, es decir, sus hermanas, quienes empiezan a desaparecer. Mara y Susan se asustan, y se despiden tristemente de ella, por lo que Winnie intenta deshacer el hechizo, pero no puede, así que le roga a Becca que la ayude, aunque esta dice que ese es el precio que debió pagar. El libro escucha sus ruegos, y le muestra un hechizo a Becca, así que Winnie Fred le dice que ahora que es bruja, puede hacer el conjuro, pero ella pregunta si está dispuesta a perder sus poderes, a lo que Winnie dice que no es nada sin sus hermanas. Becca y sus amigas terminan el hechizo, y revela que no las trae de vuelta, sino que envía a Winnie con sus hermanas, por lo que ella se alegra, y así se despide el trío de brujas, dejando al libro con una lagrimita. No podéis hacerme llorar. Gilbert vuelve con el cuerpo sin cabeza de Billy, y le devuelve la cabeza. Este descubre que al desaparecer las brujas, se terminó su maldición, así que podrá descansar en paz. Y si se da cuenta que es el amante de Winnie, pero Gilbert la interrumpe diciendo que ese no es la verdad, y promete encargarse de que todos descubran como fueron las cosas en realidad. Billy se despide, Gilbert se disculpa con las chicas por todo, y Becca le dice que se quedarán con el libro de hechizos. Así las amigas se van juntas para terminar la noche de Halloween, caminando como las hermanas Anderson, y con el ave de la madre bruja, volando tras ellas. Y pues nada más amigos, este ha sido todo el video, y pues como siempre, espero que el video te haya gustado, y pues si fue así, dejes tu grandísimo like, ya que eso ayuda un montonazo. Quiero que me dejes aquí abajo en los comentarios, tu opinión acerca de toda la historia, te ha gustado, te ha parecido divertida, y pues como siempre, te dejo invitado a que te suscribas, activando la campanita, y así recibir unos videos a cada rato. Y ahora sí, sin nada más que decir, hasta pronto, bye.